El 14 de febrero, San Valentín. Un día muy especial, porque no tengo de los gringos, pero... ¡Pinche víctima del capitalismo, güey! ¿Por qué no mejor me dejamos el día de ese paso, chis? ¡No dices desde tu privilegio, desde que vas! ¡Solamente porque así sí te han pelado morras! No, la verdad es que es un día que yo, 31 años que tengo, habré festejado de manera amorosa cinco. ¿Cuántos íbamos con Charin? ¡Siete! Pero luego a los dos se nos olvida. ¡Es que 13 de febrero! ¿A poco? ¡Faz una chacatita! ¡Cómo me ves, Charin! No, Charin, se refería al revés. ¡No, exacto! Como de, ¡qué padre! De que te regala él una chamarra, que sabe que ahora que febrero es frío. Hoy es 14 de febrero, te compré esta chacatita. Exactamente. Sí, que dice, te amo por siempre. Siempre tuyo, my love. No, la verdad es que, a ver, no es ninguna novedad, que yo jamás fui un rompecorazones, ¿no? Entonces el 14 de febrero era más de regalar unas cosas entre amigos. Yo era de regalarle a todos. A las niñas, a los niños, a los babadulces. El 14 de febrero para mí es un festejo muy bonito cuando tengo pareja. Ahorita, pues, va a ver Netflix y así. Pero, pues, Paco y yo la pasamos chido, güey. Sí, bien. ¿Quieres entregarle una chamarita? Te la mando, güey. Sí. Para que te la pongas en Netflix. Viste que ya están vendiendo, no me acuerdo quién lo subió. Creo que fue Brian Andrade. Ajá. Este, subió un juego que hay ahora que es como, como video roulette. Entonces tienes unos dados que te dicen qué plataforma, qué estilo y qué número de película. A ver, entonces, te tiras los tres dados y te aparece HBO, drama, la número 6. Entonces, para ver qué ves, o Netflix, comedia, la número 4. Es un perfil de Instagram que se llama Inventos Innecesarios. O sea, es una broma. Así inventos. Ah, es una broma. Ok. Bueno, pero quedaría padrísimo. Hay que patentarla, Jerry. Yo siempre he dicho que las plataformas de video... Sí, estaba padre, yo estaba buscando grabas. Yo siempre he dicho que las plataformas de video donde man deberían de tener botón de shuffle. A ver qué verga cae. Creo que Netflix tiene uno, ¿eh? Netflix tiene shuffle. Yo no lo he visto. ¿Sí? Netflix tiene shuffle. Ahí es donde... Te lo juro por Dios. Cuando escoges a tu user, abajo. En tu user dice shuffle y te aparece lo que se le hinchen los huevos a Netflix. Sí, sí, sí. Voy a probarlo hoy. ¡Guau! ¿Cómo no sabía yo de esto? Y obviamente, pues, dependiendo de tus gustos, te arroja cosas. Por ejemplo, tú prendes el Netflix de Charin y parece publicidad de novelas turcas, güey. Y el mío parece de prisión, güey. Todo es asesino serial. Ok. Ay, lo voy a probar. A ver qué caro. Es un gran plan, ¿eh? Para el 14 de febrero y para cualquier día. Claro. Netflix y chaquetita, ¿te la pones así encima? Claro. ¡Guta! Y ponerte una chaquetita rica. Una chaquetita, capítulo 6. De esas que te toman dos horas ponértelas, ¿no? Sí, ¿no? Esas que como que el zipper... El zipper tiene... ¡Ay! No. No, chaqueta de soltero, güey. O sea que... No traes ni playera ni pantalones, güey. Todos los abiertos al ombligo. Ustedes los que tienen... Los que viven con otras personas, no, se las sacan tantito. No, no. Yo te estoy hablando de... O sea, encuerado al 100%, güey. Güey, yo fui a experimentar eso en... Bueno, cuando me voy a ir de gira en los hoteles... A ver, espérate. Siempre con mucha pulcritud, ¿eh? No, claro. Sí, sí, sí. O sea, ¿te refieres adentro de la habitación? No, claro. En el lobby. En el lobby, claro. ¡Que estoy de gira! ¿Qué pasa, Juan José? ¡Ay, cómo tiene un mal carácter aquí en Chiapas! ¡Uy, mejor ni hubiera venido! Sí, una de esas. Creo que es la que me espera el 14 de febrero. ¡Qué buen plan, güey! Sí, claro que sí. ¡Qué buen plan! ¡Claro que sí! A ver, la chaqueta jamás se le va a hacer a un lado, güey. No, para nada. A ver, hay pocas frías, hay pocas... Tres días de novio o 25 años de casado, la chaqueta es la chaqueta. A mí eso no suena estupidez las novias, esposas que tienen como prohibido ese pedo, güey. Me dais. ¿Por qué? Es como engañarme. Exacto. ¿A poco estabas pensando en mí o no? ¿Nunca te pasó? Claro. ¡Es como engañarme! Claro. Nunca voy a conocer a mí a Califa, por el amor de Cristo. Ni en mis mejores putos sueños. Sí, güey, exacto. Justo, ese pedo de me estás engañando. ¿Qué no te basta con las tres veces que cogemos a la semana? ¡No, no me basta! ¡No, tendría que ser 50! Quiero ver a mí a Califa, ¿sí? Sí. Y tampoco será la inversa, ¿eh? Sí, tampoco. Si su pareja quiere ver lo que sea... Digo, yo nunca he escuchado esto, sí. O sea, ni siquiera por... O sea, nada más por vivencia. Nunca he escuchado a un güey que me diga Me esturra, güey, cuando mi morra se... Se dedea, güey. No mames, güey. Me emputa un chingo, güey. ¿En qué lugar me pone a mí? ¿En qué está pensando, güey? Seguramente está pensando en George Clooney, güey. Le mama dance el Washington, ya lo vi, güey. Nunca he visto un me ha envergado por algo así. Siempre está el pendejo, güey. No, debe de haber. Es que hay relación tan enferma. Afortunadamente yo no he conocido a ese cabrón. No, no mames. No hay como... A ti te gusta, a mí me gusta, los dos estamos contentos con eso. Qué chingos. Sí, que a ver, o sea, si en el acuerdo de pareja que tienen ustedes se pueden hasta acoger a alguien más, no nada más lo de la chaqueta, todo bien. ¿Conocemos a una pareja que hace eso? Ajá. ¿Vas a blurrear mis labios también, Gerardo Rodríguez? No te ríes. Ajá. ¿Hacen eso? Sí, yo sé. Yo sé. De hecho, voy a sembrar ahí el chisme. Esta pareja que acabo de decir, la mujer tuvo relaciones con un invitado que ya estuvo en la cotorrisa. Alexa Suárez y Gerardo Talavera. No, no, no. Sí es un invitado, y es una pareja que conocemos que se mueve en el medio. ¡Órale! Pero, a ver, justo lo que yo digo. Claro. Si está consensuado, y tú estás a gusto, y tú estás contento, te vale pito lo que los demás piensen o digan ahora. Entonces, el 14 de febrero, si tú quieres organizar una pinche orgía, COVID-free, obviamente, siempre con sus precauciones. Sí, todos tienen que hacerse la prueba. Imagínate qué cagado llegar todos encuerados, pero con su prueba de COVID. Pero ahora se hacen la del ano para ir entrando, calentando motores. Oigan, pues, nomás para que todos andemos tranquilos, váyanse empinando, vino un doctor. Le dije que el hisopo lo pusiera en forma de dildo. En lugar de hisopo, va a usar un dildo. Oye, pero... Ya va a meter el dildo, a ver si cambia de color en el agüita esa. Se empieza a mover. ¿Cómo va así? Azul. Ok. Ha 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 ha.